Bueno, estamos a horas del cierre de alianzas, esto es el día de mañana, el jueves en las dos primeras horas es la última oportunidad en que los partidos políticos que están acreditados en la provincia de Catamarca puedan constituir alianzas para participar del proceso electoral de este año y en eso la Unión Cívica Radical ha conformado una alianza junto por el cambio que estamos en estos momentos se están dando las conversaciones finales sobre la composición del Tribunal de la Junta Electoral del reglamento interno de cómo van a ser la selección de los candidatos que son los pasos previos al cumplimiento del 24 de julio y la fecha para presentar candidatura así que con mucha expectativa, mucha responsabilidad en cuanto al trabajo y después queda, después de la constitución de alianzas, queda el armado de la oferta electoral que va a ser junto por el cambio en la provincia de Catamarca tenemos muchas expectativas de que este proceso electoral le va a dar la posibilidad al ciudadano a expresarse sobre la realidad política que le toca vivir y en esto yo creo que si se hace un análisis político de la realidad del 2019 a esta parte es muy poco lo que el ciudadano puede ver como positivo en cuanto a la administración de la cosa pública y del manejo de las instituciones en la provincia de Catamarca así que creemos que vamos a tener un proceso electoral que ha acotado siempre con la escasez de recursos que tenemos quienes estamos en la oposición pero convencidos de pelear o bregar por una sociedad más justa una sociedad más democrática que funcione las instituciones y sobre todo revertir un proceso de toma de decisiones a nivel provincial en cuanto al orden de prioridades que debe tener la sociedad pero en esto yo creo que por las características de estas elecciones va a ser un proceso que va a estar muy vinculado a la cuestión nacional así que bueno, todos estos análisis son los que se están haciendo en la actualidad y bueno, que terminará en una propuesta política que sea la que lleve a una o dos propuestas políticas que serán las que lleve la alianza de esta Junto por el Cambio conforme al cronograma de las PASO Bueno, yo creo que Pelchi es un dirigente político absolutamente consolidado es por cuarta vez intendente de la Municipalidad de Belén un municipio que ha sabido transformar y que tiene una actuación política ya a nivel provincial así que me parece que su postulación viene a ser la consecuencia de un trabajo árduo durante muchos años donde ha dado muestras acabadas de su capacidad política para actuar en el contexto municipal y en este caso en el contexto provincial con un despegue a nivel nacional con la senaduría que él propone así que con esto demostramos que la Unión Cívica Radical tiene muchos recursos humanos en condiciones de asumir las máximas responsabilidades que da nuestro sistema de gobierno así que yo celebro la candidatura de Telchi ¿Cómo está viendo esta situación que vive otro sector importante también de la oposición que tiene que ver con el PRO donde una candidata a conducir el PRO a nivel local como es Claudia Moreno pidió la intervención de Patricia Bullrich quien conduce el partido a nivel nacional ¿Cómo está viendo esta situación también de otro sector importante también de la oposición? Mire, con alguna preocupación porque en realidad estamos, como le decía al inicio de esta entrevista a horas de cerrar el acuerdo y estas cuestiones que son son situaciones propias de la vida interna de cada uno de los partidos en estos momentos hace algún ruido que no creo que sea el oportuno pero bueno, las autoridades están constituidas hay un proceso que se deberá llevar adelante con quienes están en el ejercicio del mandato y bueno, esto va a suceder el día de mañana como miembro integrante de la alianza que nos integra nos preocupa porque no está bueno para la opinión pública que una disputa de este tipo en estos días tan candente en la faz política ¿no es cierto? Pero bueno, fuera de eso hoy los partidos políticos son una herramienta y luego los acuerdos que integran estos partidos hacen que las ofertas electorales se puedan dirimir dentro de lo que se denomina las FASO así que no veo que este impedimento pueda dificultar de alguna manera el armado político de la alianza opositora Bien, yo me quedo con esta frase que usted dijo recién o esta palabra particularmente ofertas electorales ¿qué factores considera usted que pueden influir para la consolidación del partido en estas elecciones de medio término? Yo creo que acá siempre en las elecciones de medio término en la legislativa como se lo dice la sociedad hace una evaluación de la gestión de gobierno en este caso corresponde la órbita municipal porque se eligen concejales provincial con los diputados y senadores y también a nivel nacional entonces como le decía la evaluación de la gestión de gobierno va a ser merituada en este proceso electoral donde se va a poner a consideración cómo ha funcionado cada intendente cada gobernador y en este caso el presidente de la república el poder ejecutivo en una época especialmente difícil como es una época de pandemia y donde nosotros vemos que el oficialismo no tiene en ninguna área en ninguna área de gobierno elementos elementos para gocijarse para decir bueno en esto hemos estado bien y es lo que se debía hacer aunque en todas las áreas se han marcado notorias diferencias y en algunas situaciones realmente la situación de catastrófica es poca la adjetivación porque es realmente así o aún peor por ejemplo la crisis de la educación en la República Argentina y en la provincia de Catamarca que nuestros hijos y en algunos casos nietos no es el caso mío todavía son jóvenes que duraban hace más de un año y medio que no tienen una educación como formal como corresponde entiéndole a la sociedad respecto de una educación virtual que sabemos perfectamente que en la provincia de Catamarca no existe entonces me parece que esto por decirle una cuestión lo de la salud lo de la crisis económica y financiera que vive la República Argentina y a la cual Catamarca no está exenta marca a las claras lo que va a tener que evaluar el ciudadano en esta elección Diputado si usted debe calificar o evaluar el rol o la posición de la Unión Cívica Radical en estos últimos años en el ámbito legislativo y parlamentario ¿cómo lo haría? ¿qué diría? Y nosotros hemos sido una oposición absolutamente formal una oposición real donde hemos acompañado las acciones del gobierno que hemos considerado que estaban bien y hemos sido muy críticos de las acciones que llevó adelante el gobierno y que creemos que ha sido un error garrafal por ejemplo el tema del Consejo de la Magistratura la derogación del Consejo de la Magistratura nosotros nos hemos opuesto nos lo hemos impugnado judicialmente porque creemos que ha sido un tremendo retroceso que a la vista de los acontecimientos un año después marcan a las claras que no lo hemos equivocado con este órgano evaluador que está tan desacreditado y donde hay una posición diferente en el gobierno o en el ejecutivo respecto del Senado de la provincia y también cuando nos tocó acompañar leyes importantes le hemos acompañado sin ningún incontriente sin ningún temor pero marcando los errores como corresponde en el ejecutivo y en el ejecutivo de la provincia